nos encontramos en medio de nuestro estudio del libro de romanos capítulo 9 y hemos tomado un tiempo para enfocarnos en el relato de la vida de dos hermanos por supuesto les hablo de esa u y jacob sobre estos dos individuos la biblia habla ampliamente con el fin de que conozcamos la verdad de dios por ejemplo en la profecía de obad ya es decir en el libro de abdías hay referencias a su linaje israel y edom y edom es un pueblo maligno al cual dios se opone eternamente porque tienen un espíritu desafiante el mismo espíritu de rebeldía que esa u demostraba en otras palabras esa u no estaba interesado en los asuntos de dios él no quería caminar en la herencia es decir en la fe de isaac y de abraham su padre y su abuelo pero en contraste con esa u jacob jacob era un hombre sensible al señor y por esta razón la escritura declara en el libro de hebreos desde una perspectiva del nuevo testamento que dios vio a esa u como un individuo inmoral perverso y retorcido mientras que a jacob el amo para entender correctamente el capítulo 9 del libro de romanos debemos comprender bien lo que dios dice sobre estos dos individuos empezamos hace algunas semanas a dar énfasis a lo que dice génesis primero en génesis 25 y la semana pasada en la primera parte de génesis 27 hoy dios mediante concluiremos el estudio de estos dos hombres continuando en génesis 27 ese nombre ya acob o jacob viene de un verbo hebreo que significa perseguir un objetivo significa procurar algo y específicamente la voluntad de dios por eso es que a jacob si le interesaba la primogenitura y vemos como lectores que eso era de tan poca importancia para esa u que la vendió por una comida por un plato de lentejas y también sabemos que esa u y jacob provenían de una familia adinerada y que hubiesen podido me refiero específicamente a esa u tenía los medios para comer cualquier otra cosa pero este es el problema él quería lo que él quería lo que su estómago deseaba en el momento en el que lo quería y estaba dispuesto a renunciar a su primogenitura y con la primogenitura venía una bendición así que debes ver algo cuando isaac le dice a esa u ve y tráeme esta comida que me encanta esta presa de tu cacería y prepara la de la manera que sabes que me gusta para que yo pueda comer y bendecirte esa u si hubiese sido un hombre de honor si no hubiese sido un engañador si esa u no hubiese sido un suplantador le hubiese confesado padre he vendido mi primogenitura eso era algo muy vergonzoso y por eso no lo quiso hacer pero más allá estaba siendo deshonesto porque estaba intentando robarse esa bendición que ahora por derecho le pertenecía a jacob quien la había comprado no hubo nada engañoso con jacob él dejó muy claro lo que quería cuáles eran los términos y para esa u ya que eso no era importante despreció esa primogenitura y la vendió lo siguiente que veremos al estudiar génesis 27 es que la madre rebeca ella instruiría a jacob y de hecho bíblicamente y de acuerdo con el libro de génesis todo lo que jacob hizo fue instruido por su madre vimos la semana pasada un versículo en el que jacob le decía espera un segundo mamá mi papá no sabe lo que está pasando a él nadie le ha contado sobre esa negociación sobre la venta de la primogenitura y por lo tanto yo seré ante sus ojos nótenlo sus ojos como estaban los ojos de isaac entenebrecidos ojos que no veían bien yo pareceré ante sus ojos como no es que él lo sea sino como si fuera un engañador pero sabemos algo no hubo nada engañoso que aprendemos en génesis capítulo 27 todo lo que fue registrado tiene un propósito y no es una coincidencia ni un hecho casual sino que es algo providencial es parte de la revelación de dios que rebeca le dijese a su hijo jacob tráeme dos cabritos porque esto es importante porque eso debió traernos a la memoria eso que leemos en levítico capítulo 16 sobre el sacrificio de dos cabras que día el día de la expiación yom kippur ese día el sumo sacerdote se presenta ante dios su padre con el fin de asegurar una bendición no sólo para él y su familia sino para todo israel lo que vemos en génesis 27 es esto vemos que jacob se presenta ante su padre con el fin de asegurar su bendición porque con el fin de cumplir con la herencia el legado el llamado ese pacto que dios hizo con abraham que pasó de abraham a isaac y que ahora proféticamente dios se lo ha revelado a rebeca no pasará al hijo mayor al primogénito sino que pasará al más joven por esto proféticamente dios le dijo a rebeca que el mayor servirá al menor ella lo sabe y está respondiendo todo lo que está haciendo es una respuesta a lo que dios le ha dicho noten como ella se anticipa a todo por casualidad no por providencia por la guía de dios leamos juntos desde donde quedamos la semana pasada en el verso 15 dice rifka es decir rebeca tomó la ropa de esa un su hijo mayor y qué tipo de ropa bien literalmente es la palabra ha ha mudado que significa lo deseable las mejores vestiduras que esa poseía esto también nos dice algo más nos dice que para esa un este debía haber sido un tiempo de suprema importancia en su vida él era el antiguo primogénito ya que vendió ese derecho pero esta ropa era la que él debía haber usado con el fin de recibir esa bendición sus vestiduras más deseables pero no fue así debido a que este día no era importante para él sino que él simplemente quería obstruir la voluntad de dios la voluntad de dios era que jacob la recibiese eso fue lo que se le reveló a rebeca pero esa u está renegando de su acuerdo está actuando como un engañador cuando se presenta ante su padre con el fin de recibir esa bendición entonces vemos aquí en el verso 15 que rebeca tomó las mejores vestiduras de su hijo esa u que ella tenía en casa y ella no ten esto ella fue quien vistió a jacob su hijo menor ella estaba orquestando absolutamente todo lo que tenía que ver con ese día porque porque ella tenía sabiduría profética y tomó las pieles de estos dos cabritos y las colocó sobre su hijo ahora esta cobertura es importante porque john kippur la palabra kippur que significa expiación es simplemente un término hebreo que significa cubrir entonces esta es otra pista para este día de la expiación cuando el sumo sacerdote se presenta ante el padre con el fin de asegurar la bendición esto es lo que jacob está haciendo y el sumo sacerdote no podía presentarse así nada más sino que tenía que seguir un proceso del cual puedes leer en levítico 16 el proceso que el sumo sacerdote debía atravesar con el fin de presentarse ante el padre ante dios padre para recibir la bendición este es el contexto para entender todo esto y ella anticipó el hecho de que el padre querría sentir las manos de su hijo esa u que eran velludas así como la parte trasera de su cuello y por tanto ella puso las pieles de estos cabritos en esas partes de su cuerpo testificando revelándole al lector que ella estaba operando bajo la inspiración de dios ella anticipó el futuro como gracias a dios y dice que ella le dio a su hijo esta buena comida esta comida sabrosa con el pan que había preparado y la colocó note en cada detalle que ella hace al final del verso 17 en manos de jacob su hijo y él fue a su padre y dijo padre mío y él le dijo isaac le dijo jineni es decir mirad aquí estoy y le dijo presta mucha atención porque esto es crítico le dijo mi ata vení que significa quién eres tú hijo mío bien es interesante porque le pregunta quién eres tú pero él sabe que es su hijo entonces por qué le pregunta eso es algo extraño quién eres tú hijo mío recuérdalo será algo muy importante en un momento y jacob le respondió yo soy esa u tu primogénito esto es importante porque esa u ya no es el primogénito él le vendió ese derecho a quien a jacob pero isaac no sabía esto y lo que vemos es que jacob no está actuando con engaños sino procurando no exponer el pecado de su hermano por qué razón bueno si hoy es lo que varios comentaristas piensan te dirán lo siguiente te dirán que satanás es el acusador y jacob no fue llamado a acusar a su hermano ni a exponer su pecado no eso se descubrirá de forma natural pero no a través de la intervención de jacob no es nuestra responsabilidad andar por allí señalando los pecados de los demás ahora defendemos la verdad y nos levantamos en contra del pecado pero no somos llamados a acusar a nadie es a satanás a quien se le conoce como el acusador jacob está actuando correctamente de acuerdo con la instrucción profética que le dio su madre quien sabía bien cuál era la voluntad de dios y como les dije todo lo que ella hace quedará grabado en el texto como algo que no ocurrió por casualidad sino por la providencia de dios entonces él dice yo soy esa u tu primogénito y he hecho tal como me has pedido levántate siéntate y come de esta presa que he casado con el fin de que tu alma me bendiga verso 20 e isaac le dijo a su hijo cómo es posible que tan rápido la hayas encontrado hijo mío y noten al final del verso 20 esto es lo que ocurre cuando no lees la biblia en su idioma original la gente avanza rápidamente sobre esta parte del verso pero es muy importante porque porque él dice porque el señor tu dios ha acontecido delante de mí qué quiere decir que él ha acontecido pues es una expresión bíblica muy importante cuando vemos el éxodo de egipto dios le habló a moisés le habló además a los ancianos de israel y tanto moisés como harón se presentaron delante del faraón y puedes leer esto en éxodo capítulo 3 que le dijeron le dijeron literalmente dios nos ha acontecido a nosotros esta expresión siempre habla de la actividad de dios en un lugar y lo que leemos aquí es lo siguiente es lo que el lector debe aprender de este pasaje jacob está diciendo que todo lo que ha pasado para traerme ante ti en este momento es la actividad de dios y dios le instruyó a hacer todo esto a través de su madre quien conocía el propósito y el plan de dios ahora vemos como isaac oyó esa voz y le dice escucho la voz de jacob déjame tocarte y tal como vimos sus manos y su nuca fueron los lugares que él tocaría para confirmarlo y fue gracias a la obediencia de su madre quien oyó los propósitos de dios y quería cumplir la voluntad de dios que ella fue guiada no sólo a vestirlo con la ropa de su hijo con esa ropa fina que tenía el aroma de esa u sino también con las pieles velludas de una cabra que fueron colocadas sobre sus manos y detrás de su cuello para decirle al lector que nada de esto es casualidad todo está sucediendo es un acontecimiento de dios vemos su providencia activa en todo esto y eso es muy importante entonces esto sucede y descubrimos al seguir avanzando en el capítulo 27 que al final isaac bendijo a su hijo jacob tal como lo dijo la palabra profética de dios a rebeca y por tanto ahora el mayor tendrá que servir al menor esta es la intención ahora noten algo más en este relato descubrimos que justo después de que isaac bendice a jacob y éste sale se va de allí que pasa ahora entra esa u esa u llega para recibir una bendición que en génesis 25 le había vendido a su hermano menor él está obrando con engaños pero noten lo que ocurre verso 32 aquí vemos que esa u se presenta delante de su padre y le dice o mejor dicho isaac su padre le dice a esa u fíjense mi ata quién eres tú ahora cuando se lo preguntó a jacob le dijo quién eres tu hijo mío pero cuando está frente a esa u simplemente le dice quién eres tú esta vez no incluyó la frase hijo mío y noten a la mitad del verso 32 y él dijo esa u hablando soy tu primogénito tu hijo soy tu hijo primogénito pero esto ya no es verdad él seguía siendo el mayor es el término gado pero no debía usar el término mejor primogénito son dos palabras diferentes en hebreo que utiliza aquí una simplemente se refiere a ser el mayor pero él ya no es el primogénito porque ya sabes la respuesta él vendió su primogenitura pero espera un segundo si jacob tenía el derecho de primogénito entonces la bendición ya no era de esa u le pertenecía a jacob y no hubo nada engañoso allí porque lo digo porque la palabra que usa aquí es la misma palabra de la cual proviene el nombre de jacob y esta palabra significa perseguir algo y hacerlo de manera victoriosa el derecho de primogénito no es dado simplemente porque una porción del niño sale sino que es cuando sale el talón el término ekev y el nombre ya cob comparten la misma raíz que significa talón pero es una señal de victoria entonces lo que esa u realmente quiere decir no es que él lo haya engañado dos veces sino que lo ha vencido dos veces él ha tenido la victoria en dos ocasiones primero con la primogenitura y ahora con la bendición y lo último que se nos dice si miras el verso 41 es que esa u odio a su hermano y que quería hacer con él matarlo esa es una actitud correcta esa u vendió su primogenitura por lo que nunca debió recibir la bendición y providencialmente no la recibió y ahora quiere matar a jacob puesto que está en contra de los propósitos de dios una clara enseñanza del libro de génesis para que podamos conocer la verdad de dios hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros vídeos en nuestro canal de youtube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida